Música ¿Cómo no venir y acompañar y solidarizarse en persona con la familia golema? Siempre estuve presente, siempre lo estuve presente desde el chat, pero hoy que se dio la oportunidad, les agradezco que me hayan invitado, a los chicos, a todos los que organizaron, a los organizadores, a los organizadores, porque sé que no es fácil reunir a todos los familiares. Y venir y acompañarles y decirles que tengan fuerza, que sigan luchando, que no bajen los brazos y tienen a su abogada que los acompañe. Y bueno, en algún momento alguien se tiene que quebrar. Uno sabe lo que crió, sabe qué hijos crió, cómo los formó, cómo le inculcó los valores. Entonces, nada ni nadie nos va a venir a hacer creer que nuestro hijo, en mi caso, que mi hijo se suicidó, o en el caso del señor golema, que se fue porque se quiso ir. Entonces, uno tiene que mantenerse en pie y no dejarse apabullar por todos los comentarios que hay, porque evidentemente hay muchos intereses detrás, por eso no quieren que se cefa, no quieren que salga a la luz la verdadera causa con la cual le sucedieron a nuestro hijo lo que le sucedió. Es muy difícil, es muy desgastante, pero uno tiene que sacar fuerza y fortaleza de donde no hay y seguir adelante, porque no queda otra, no queda otra. O si uno se queda en la casa, se enferma de tristeza. La ausencia de un hijo, la pérdida de un hijo, es lo peor. Creo que es, no sé, uno puede perder todo lo material y puede volver a levantar y puede volver a tener, pero ya un hijo uno no puede tener. Y menos nosotros, jamás, por más que tenga otros hijos, cada hijo es importante, es único y es especial. Ninguno es igual al otro. Entonces, uno tiene que luchar y yo creo que voy a llevar hasta el final el dolor. Yo lo único que le pido acá al ministro Franco, al doctor Soria Vieta, que es de la Secretaría de Derechos Humanos, que tomen cartas en el asunto y nos acompañen políticamente, porque necesitamos el apoyo de Misiones. Yo en mi caso tengo todo el apoyo de mi provincia. Tengo un montón de resoluciones de acompañamiento de la Cámara de Diputados de la Comisión de Derechos Humanos. Por el solo hecho de ser mi hijo chaqueño. Se imagina acá por el solo hecho de que haber muerto un chaqueño en Misiones, con más razón, deberían solidarizarse. Yo sí tengo solidaridad, pero de personas comunes, de ciudadanos comunes de Misiones, pero no de los que deberían tomar decisiones políticas, porque se necesitan para poder avanzar. Es mucho, esta semana, que es la semana de la memoria, la memoria de que, ¿dónde están los desaparecidos de la democracia? ¿Hay que crear otra fecha para eso? ¿Tenemos que armar otra ley para eso? ¿Y si hay que hacerlo, vamos a hacer? Porque si uno cuenta, yo creo que ya se superó los 30.000 desaparecidos también de la democracia. Y le entiendo al Señor que es muy difícil. Uno como que tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a conocer los términos legales, porque si no, uno consiente, uno creo que está todo bien, y uno a veces no entiende. Y nadie les prepara a uno. Uno se tiene que rebuscar como puede. Y si no habló en ese momento, perdió y pasa el tiempo. Es muy difícil. Por eso tenemos que estar todos unidos. Toda la familia de Misiones tiene que estar unidos. Porque hay muchos casos acá de Misiones. Gracias. Por lo menos la señora tuvo el acompañamiento del Consejo de Liderante, de la Cámara de Diputados, de su provincia. Y yo lamentablemente no tuve siquiera eso. Pero que venga un hombre público. Porque yo digo, cuando andan las elecciones, nos buscan, nos votan, todo. En casa nadie, nadie vino. Tenemos tres radios de los de mayo. Dos radios nunca vinieron a hacerme un reportaje o interiorizarme o preguntarme algo. Entonces, y también como digo, derechos humanos. ¿Son los derechos humanos? No, está bien. Pero el drama, ella tuvo que sea, yo digo, consuelo. No es consuelo. Es dolor de ver un cuerpo como a la U. Yo no tuve esa suerte. Y eso es lo que yo vengo reclamando. Ni que sean los restos. ¿Sabes? Por eso a mí me duele acá cuando hablan de la señora Bia Tocado durante la democracia. Pero fíjense, durante nuestra lucha por la aparición de mayo, nosotros con mi hija identificamos dos cadáveres. Y yo me pregunto, y el tercero que apareció en Pará de Saracuda, yo me pregunto, ¿será que alguien se preocupó saber quién era? ¿Por qué era un NN? Y nosotros queríamos que debiera, justamente el diputado Weylich, había, estaba, como él es aquí en el Sol, estaba haciendo unos rumbos. Y apareció un cuerpo. Fíjense. Después tuvimos aquí en la morgue, en Posada, también recorrimos. Tuvimos a Iguazú para identificar. Es doloroso porque uno llega, y qué tal si es, y qué tal si no es. Bueno, pero al menos ya uno se toma la terrible decisión, ojalá que aparezca, que termine esa agonía, esa lucha. Por eso digo, derechos humanos es para todos. No solamente para un sector, sino que tiene que ser para todos. Y justamente acompañar a las personas. No tenemos que tener a Posada, sino que tengan delegaciones en todas las localidades. Yo creo que cobran un sueldo. Hay un aporte. Yo, inclusive, cuando estaba buscando a nuestro hijo, yo sé que en el gobierno hay un fondo disponible. Aquel tiempo hay 500 millones a las personas que necesitan un apoyo, una contención. Porque es difícil, psicólogicamente, porque estamos desgastándonos. Fíjate, nosotros siete años estamos luchando. Y las fuerzas van neguando cada día, cada día. En mi caso particular, yo no puedo retener a mis hijos siempre amigados. Tienen que buscar su futuro. No tienen que vivir el recuerdo de una hermana. Bueno, me quedamos solo los dos viejitos. Y fíjate, durante ese trayecto que estamos buscando, y cuando tuve la desgracia de dos visitas, tres veces nos acertaron a casa, nos limpiaron. Faltaba eso todavía. Y bueno, ¿cómo vivir? ¿Cómo soportar eso? De una niña de fuerzas, no sé, pero miro a Mario, y qué recobro pues, a medir a Terea de Luz. Y la lámina se cortó mirando, y parece que está diciendo, ayúdeme, por favor. Y eso, a mí, perdonen, el hombre si no debe llorar, pero como dijo el Señor, y yo sigo llorando durante siete años. ¡Gracias!